Bonjour munduñeros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal de YouTube. Yo soy Sofía Particona, para los que no me conocen, y en este video vamos a hablar de otro de los temas más pedidos del mundo mundial y es, tardo mucho, ¿qué puedo hacer? Vamos a establecer un par de normativas. La primera sería, que vamos a calmarnos, vamos a tener paciencia, porque esto es un largo camino a casa. Si hay tips, yo en este video les voy a dar 6 tips para ser un poco más rápidos, pero así y todo, date tiempo, no te frustres. Entonces, esto es práctica y mucha, mucha, mucha paciencia. Les voy a contar un breve story time antes de empezar con este video. Lo primero es que yo, cuando hice mi primer set, fue un set de French esculpido con molde. Fue como el primer set que hice, los 10 dedos completos, y tardé aproximadamente 6 horas. Así que, si tu primer set tardaste 8, 4 horas, está perfecto. Todos tardamos un montón en nuestro primer set, es como la anécdota del mundo de las uñas. Así que, no te preocupes, sos normal, estás normal, no hay nada malo con vos. Con el pasar de unos 2 años y medio, más o menos, había logrado bajar mi tiempo hasta una hora en el mismo servicio. O sea, una hora haciendo lo mismo que había tardado tanto más antes. Pero, pero, en el medio hubieron tantas capacitaciones que perdí la cuenta. Realmente tendría que contar certificados, porque realmente fueron muchas capacitaciones, muchas horas de práctica. Y realmente, les cuento que no es algo que yo recomendaría hacer ahora, pero me compré una mano de práctica y me puse a investigar conmigo misma a mis propios tiempos. Y me iba contabilizando con el celular. Por ejemplo, iba probando construir así nomás y ver si limando lo podía como compensar o tardar más en construir y ver si limando menos tardaba menos y demás. De todo ese proceso de ver cuál era mi método para tardar lo menos posible, te puedo decir que la conclusión a la que llegué, te la comparto, es que Cuanto vos más tiempo te tomes en construir, menos vas a tardar limando y más rápido vas a hacer ese servicio. El limado es un problema grande cuando se trata del tiempo. Por eso, insisto en que cuanto mejor construyas y mejor sea la estructura, mejor todavía. Sin embargo, hay una realidad y es que la mayoría de los servicios que hacemos en el salón no son full set. Por eso soy tan insistente con el tema del curso de mantenimiento, sub-service. Porque la verdad es que la mayoría de los cursos nos las pasamos explicando cómo colocar un molde y después nos las pasamos haciendo mantenimiento. O sea, el servicio que realmente hacemos es el que después no estamos realmente aprendiendo. Así que tratemos de hacer las aplicaciones, ya sea construcción o mantenimiento, lo más prolijo posible para limar lo menos posible. Y creo que ya con eso vas a tener un buen cambio para implementar. Sin embargo, te voy a contar 6 tips que espero que te ayuden a minimizar tus tiempos en el salón. Tip número 1. ¿Qué quiero decir con organización? Y para mí es clave. Como ves, soy una persona muy ordenada. Esto no está así ordenado solo porque es lindo, sino que está así ordenado para que yo pueda hacer así con los ojos cerrados o saber dónde está cada producto. Eso me acorta muchísimo mis tiempos. De mi experiencia de ir a salones de colegas o amigas o incluso en otros lados, he visto que muchas veces los cajones son un día de esmaltes, encontrar un color toma 10 minutos, no sé dónde está el bonder, no sé qué hice con el cleanser, no tengo idea dónde está el pincel. Y cada cosa es un no tengo idea dónde está. Eso es algo que parece que no, pero empieza. Dos minutitos para este producto, tres minutitos para el otro producto, cinco para el otro. Este que se me chorreó y lo acabo de encontrar, lo limpio y después te esmalto. Todo eso empieza a sumar tiempo que hay que empezar desde el vamos a minimizar. Se terminó. Si eso me representa 15 minutos, 20 minutos en total, ya es un montón en mi servicio para minimizar. Así que créate un sistema que te sirva a vos, que te permita organizarte y minimizar los tiempos. Yo en lo personal tengo un cajón con subdivisiones donde tengo cada producto, sé exactamente dónde está y los esmaltes los tengo organizados. Primero por marca, acá tenemos cuatro estantes de todo Shellish, después abajo tenemos Pink Mask y después acá tenemos cuatro estantes de Easy Flow, Super Nile y BD. Y tenemos marcas como Red Carpet, Crystal Nile y demás que están como mezcladas porque tengo menos cantidad. Entonces yo ya más o menos sé qué color es cada marca y directamente voy y busco para empezar en ese sector. Y después están organizados dentro de esa marca EDEC por color. Entonces yo ya sé que si estoy en esta parte, por ejemplo, que es azul, no voy a buscar el rojo ahí. Y entonces nada, más o menos es un sistema muy práctico, pero más o menos así voy buscando mis esmaltes y realmente no me toma más de 10, 15 segundos encontrarlo. En mi escritorio solamente tengo, por ejemplo, algunas limas o los pinceles que realmente utilizo. No tengo un set de 25.000 limas. No, realmente uso una lima a morir. Cuando se termina, la tiro. Bueno, uso un pincel, si no me gusta más ese pincel o... Sí, por ejemplo, no sé, me compré un pincel para gel nuevo, divino, que tiene brillito, si lo quiero empezar a usar. Entonces saco el otro de circulación y solamente tengo a mano lo que necesito y no tengo un lapicero enorme lleno de pinceles que me vuelva loca. Después acá atrás pueden ver que ahí tengo un lapicero que tiene subdivisiones adentro también, que también los mantengo súper organizados. Donde tengo liners por un lado, liners más cortos, liners más grandes, más largos y así como divididos lo que son los pinceles de decoración. Después atrás en esta mesita tengo pinceles para 3D y pinceles para, por ejemplo, acrílicos de color y demás. Entonces, organización sistemática, sé dónde están cada una de mis cosas, no puedo tener lío en el salón. Primero, visualmente es mucho más prolijo y segundo, les va a permitir tener ubicadas todas las cosas y prolijidad, organización a la hora de minimizar los tiempos. Dos, y yo creo que esta es realmente la clave, he aprendido con los años o he llegado a la conclusión con los años que esta es la clave, la simultaneidad. ¿Qué quiere decir esto? Hacer cosas en simultáneo. Bueno, si yo le estoy, por ejemplo, el cliente tiene la mano en la lámpara y yo estoy así, esperando que la mano salga mágicamente de la lámpara, no estoy haciendo nada, ya estoy perdiendo tiempo. En cambio, si yo ya sé que termina el servicio, ya voy agarrando el wipe con el cleanser para clarificarle el top, ya voy preparando el aceite de cutículas, ya voy sacando, por ejemplo, algún pincelito que me quedó en la mesa. Entonces, no solo trabajo ordenada, sino que además ya voy haciendo cosas en simultáneo, ¿sí? Eso yo creo que es la clave, hacer más de una cosa a la vez. Eso va a implicar una estructura de servicio que vos tengas muy claro, saber que primero viene este paso, después este paso, después este paso. No pensar, actuar casi como si fuera una especie de robot cuando se trata de la organización en el servicio, ¿sí? Saber que viene el cliente, pongo, por ejemplo, una almohadita, ya sé que tengo que ponerme los guantes y ya sé que ese es el paso uno, arranco. Y así ir sectorizando todo tu servicio y que vos sepas qué cosas necesitas y va a ser realmente un momento que ya no lo vas a pensar directamente, va a surgir y vas a aprender a hacer cosas en simultáneo. La tercera cosa es el uso de torno. Ya saben que soy fan, lo dije 1500 veces en todas mis redes sociales, pero realmente si se trata de minimizar tiempos no puedo no mencionar esta herramienta porque ponerse, por ejemplo, a retirar, por ejemplo, un esmaltado semipermanente de un esculpido a lima es una locura si quiero minimizar tiempos. Entonces, realmente es una herramienta que así no uses mi método, por ejemplo, de limado con aceite, si podés utilizarlo para bajar tiempos en cosas sistemáticas que no tienen ningún beneficio utilizar la lima, solamente vas a tardar más. Para esas cosas el torno es clave. Insisto en lo que digo siempre, es necesario tener un torno para poder dedicarte a las uñas, no, pero es casi obligatorio por el tema del tiempo. Lo siguiente sería la decoración. Esto es también un tema bastante conflictivo con algunos clientes porque hay algunos que son más decididos y otros que no, pero aquellos clientes que les gusta mucho la decoración o que no les da lo mismo cualquier diseño en las uñas, la decoración puede ser un tema, primero, lo que vos tardes en hacer esa decoración y segundo, lo que el cliente pueda tardar en decidirse en qué decoración quiere. Por eso yo diría, propondría, que el cliente traiga como tarea la decoración lista y si no vos puedas tener algún tipo de muestrario o algo que realmente le muestre al cliente aquellas cosas que vos haces, que son aquellas que vos decidís para tu salón, que son las que querés mostrar y hacer y son cosas que vos ya tengas más o menos calculado cuánto tiempo te lleva. Esto justamente para que no se exceda el tiempo del turno de lo que tenés pensado. Si vos no trabajas con turnos, esto no sería un problema, pero si sí trabajas con turnos, es clave para mantener la agenda del día. Y de todas maneras, si no tuvieras turnos y trabajaras con clientes que entran al local, también cuanto vos más rápido hagas, más clientes vas a poder atender por día. Así que también te sirve este tip de que el cliente más o menos tenga visto qué quiere. Cuando la persona entra y se sienta en mi escritorio, yo le digo, ¿pensaste qué querés para hoy? Y en general, si me dicen no, eso dura uno o dos servicios. Porque la segunda o tercera vez ya se acostumbran a que yo le digo, ¿pensaste? Y para la próxima me dicen, sí, esta vez ya pensé. Porque es como una manera de proponérselo sin decirle, para la próxima ya pensalo, como que suena mal. Pero es una manera dulce, sutil, en general lo captan de que se puedan fijar. ¿En dónde se pueden fijar? Se pueden fijar en Pinterest, se pueden fijar en Instagram, se pueden fijar en Instagram y de otras colegas. En general, yo cuando ya capto el estilo de la cliente, incluso hasta les comparto un par de Instagrams con ideas que pueden sacar. Entonces me dicen, quiero esta de este set y esta del otro y lo vamos armando y en general ya vienen decididas. La decisión ahorra tiempo. Y con esto viene acarreado el siguiente punto que son las distracciones. Evita que el cliente se distraiga, evita distraerte vos. Si haces cinco uñas y te pones a contestar un mensaje en el celular, no terminas más. Si el cliente se pone a contestar un mensaje con el celular, y digo el celular como la madre de las distracciones. Pero realmente, si se ponen, si se salen del foco del servicio, eso puede desorganizarte el día. Si vas a ofrecer un café, yo diría que lo hagas antes de empezar. Entonces el cliente de última lo va tomando durante el servicio. Yo trataría de apuntar a que los servicios sean lo suficientemente cortos como para que no necesite ir al baño. Porque eso puede representar un problema, incluso la duración del servicio. Y después, bueno, obvio que pueden surgir imprevistos. Como por ejemplo, que alguien llame en el momento o que sea algo urgente. Eso puede pasar. Pero que no sea la regla, ¿sí? Yo en general, no sé si pueden ver, pero ahí tengo un cuadrito. En ese cuadrito, que en este caso, como estamos en época de pandemia, dice protocolo COVID. Pero ahí dice muy explícitamente que durante el servicio no se puede utilizar el celular. Me podés mostrar el diseño y lo guardamos. Y eso es en parte para evitar distracciones. Porque eso también hace que metan la mano mal en la lámpara, se choquen los dedos. Y todo eso demora el servicio. Cada vez que yo tengo que corregir algo, ya sea algo mal que hice yo, o algo mal que hizo la clienta. Como por ejemplo, chocarse la mano con la lámpara o con la mampara. Todo eso suma tiempo. Dos minutitos de acá, dos minutitos de allá. Es un montón. Si empiezo a sumar todo esto, saqué el semi con lima. Ya tengo como 10, 15 minutos extra y un dolor de espalda que ni te explico. Encima, cada esmalte que tuve que encontrar fueron dos minutos porque no sé dónde está. La clienta la llamaron dos veces por celular. Me pidió un café con tostadas en el medio. Se llenó de miga las uñas y se las tuve que sacar. Después se quiso sacar el suéter porque tenía calor. Se llenó todo el semi permanente de pelusas. Después me pidió ir al baño. Después la llamaron por teléfono otra vez. Realmente, cuando te lo pones a analizar así el servicio, no se termina más. Entonces, realmente estas son cosas que yo recomendaría que tengan en cuenta. Esto, insisto, sumado a que necesitan tener práctica y tiempo. Eso no lo vamos a quitar. Pero estas son cosas que tal vez no hayas pensado, no hayas considerado del tema de cuánto todo esto suma al servicio. Que puedas adicionarle a tu incentivo por practicar y ser cada vez más rápida o rápido. El que tu práctica te justifique ser más rápido va a tener que ver con esto que te decía de no pensar tanto todo. Que todo surja, ¿sí? Las decisiones se toman rápido. Si estás una hora mirando la uña para saber si le pones gelo acrílico, ya perdiste un montón de tiempo. Estos son los puntos que para mí podés tener en cuenta si querés bajar tiempos o reducir tiempos en el salón. Y sin más, si te gustó este video o crees que a alguien le puede interesar, etiquetalo o mandáselo. Seguime en las redes sociales y suscríbete a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de estos videos. Y nos vemos la próxima semana en este mismo canal. Chau, chau. Chau. Chau.